Cuando me miras Cuando me tienes Comunidad Me retienes Y no me suelto De lo bien que tú me quieres Siento tu boca Y me pongo como loca Cuando me besas Pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fuera un veneno A mi me resulta bueno Por este amor Locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Que mejor Tú me conoces Como jamás Me supo nadie Y ahí me llevas De una mirada Por el aire Y aunque me digan Que eres lo peor Que me ha pasado Así es mi vida Y no con suelto Si es pecado Si es pecado Siento tu boca Y me pongo como loca Cuando me besas Me hago yo la cabeza Veneno Veneno Aunque fuera un veneno A mi me resulta bueno Por ese amor Locura Locura Aunque sea una locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y que mejor Por ese amor No con suelto No con suelto No con suelto No con suelto No con suelto